La 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 Mira si yo a ti te quiero, mira si yo a ti te quiero Que por ti sería capaz de encabarme en el maero Mira si yo a ti te quiero, mira si yo a ti te quiero Que por ti sería capaz de encabarme en el maero Tú no me llamás cobarde, tú no me llamás cobarde Que soy tanto canatero prima mía y hecho pa'lante Tú no me llames cobarde, tú no me llames cobarde Que soy tanto canatero prima y todo hecho pa'lante ¿Cómo quieres que te llegue? ¿Cómo quieres que te llegue? Si cuando vea tu pareja prima me entra a mí y te entregué ¿Cómo quieres que te llegue? ¿Cómo quieres que te llegue? Si cuando vea tu pareja prima me entra a mí y te entregué Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mira si yo soy gitano, mira si yo soy gitano Que canto con el corazón, con la varita en la mano Mira si yo soy gitano, mira si yo soy gitano Que canto con el corazón, con la varita en la mano Como quiera que te quiera, yo como quiera que te quiera Yo si a la que quiero no me quiere, como quiero que me quiera Y como quiera que te quiera, yo como quiera que te quiera Yo si a la que quiero no me quiere, como quiera que me quiera Mira si tengo talento si mira si tengo talento si Que cuando te canto prima se te remenea al cuerpo si Mira si tengo talento si mira si tengo talento si Que cuando te canto prima se te remenea al cuerpo si höloralalala, i zalola i la ley leil ¡Gracias por ver el video! La, 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 la... La, 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 la...